Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lore de Guild Wars 2. En esta ocasión os vengo a hablar de la segunda ala de incursión llamada Paso de la Salvación. Antes de comenzar os recomiendo que le echéis un vistazo a los vídeos anteriores de la historia oculta del Valle Espiritual, pero sobre todo a la historia del Manto Blanco, ya que en ese vídeo resumen se cuenta gran cantidad de información relacionada con un grupo que va a estar muy presente durante toda esta ala de incursión y en el siguiente vídeo del futuro que hablaremos del ala 3, Fortaleza de los Fieles. Dicho esto, comencemos con... La historia oculta del Paso de la Salvación. Paso de la Salvación es la segunda ala de incursión de la Espesura Abandonada. Se puede acceder a ella a través del aeródromo de Arco del León y desde el final de la incursión del Valle Espiritual tras derrotar a Sabeta. El líder de escuadrón Falheir nos indica que, basándonos en la información hallada en la operación del Valle Espiritual, se deduce que existe un complejo en el norte de la selva de Mahuma donde el grupo del pacto desaparecido podría hallarse. Se ha reportado una actividad extraña y debemos estar preparados para encontrarnos cualquier peligro. Cuando llegamos a esta localización, nos encontramos con un lugar muy extraño, un túnel cavado en la roca, que conduce hacia una espesa jungla. Se pueden observar cómo aparecen pequeñas líneas ley que recorren todo el lugar. Salen a nuestro encuentro una especie de babosas muy extrañas. Nos atacan, nos envenenan, nos ciegan. Una vez las derrotamos, podemos continuar nuestro avance hacia lo más profundo del lugar. Ante nosotros se muestra una instancia más espaciada, una especie de caverna, repleta de veneno y setas ponzoñosas. Se trata de la guarida de una extraña criatura, llamada Perezón. Hallamos a esta criatura adormitando en medio de ella, completamente rodeada de veneno. Parece ser que no le afecta de ninguna forma. Para poder avanzar hacia donde se cree que está el escuadrón del pacto secuestrado, debemos pasar por este lugar. Pero esta extraña criatura nos da el alto. Tenemos que despertarlo para poder esquivarlo, combatirlo... No parece una criatura muy amigable. Cuando la despertamos, comienza el combate. ¿Y qué es esta criatura tan rara llamada Perezón? Se trata de un perezoso gigante que ha sido afectado y ha sufrido una mutación tras la gran cantidad de magia que se liberó con la muerte del dragón anciano Mordremoth y con el que además de eso, el pacto blanco ha experimentado para convertirlo en un híbrido entre perezoso y babosa mediante la magia y energía extraguida de la hematites de lo más profundo de la selva de Maguma. Se podría decir que es una especie de guardián del manto blanco que sale a nuestro paso para invadirnos el avance por la espesa jungla. El combate con esta criatura es diferente a cualquier otra vista hasta el momento. Es necesario transformarse en esa especie de babosas que nos hemos encontrado al principio de la caverna mediante unos champiñones imbuidos para poder ir abriendo paso por el veneno para que mientras luchamos contra Perezón no se muera por el veneno que causan estas setas a la hora de avanzar por la caverna. La mecánica básica de este combate es escoger al menos a cuatro jugadores diferentes para comer unas pequeñas setas imbuidas y poder convertirse en unas babosas para abrir paso por esta caverna. Tras la derrota de esta criatura tan extraña, el suelo, completamente envenenado, desaparece y parece ser que la caverna finalmente es totalmente accesible y podemos continuar nuestro avance. A medida que salimos de la caverna llegamos a una especie de valle que se nos abre ante nuestros ojos, un espacio muy, muy amplio, un lugar mucho más abierto donde a lo lejos se aprecia una especie de construcción, una especie de campamento o asentamiento. Conforme avanzamos, se abre una espesa jungla ante nuestros ojos y encontramos una serie de tiendas de campaña junto a unas hogueras, una especie de barriles con munición y mercancías, sacos de dormir y muchas cosas más extrañas todavía. Encontramos una pira donde se están incinerando numerosos cadáveres. Este suceso lo veremos en repetidas ocasiones a medida que avanzamos por la selva de Maguma hasta el ala 3. Al parecer, tras haber usado a estos desgraciados, los bandidos los incineran. Aprendieron la lección tras lo ocurrido con Gorcebal y dejaron de enterrarlos para evitar que se repitiera el suceso ocurrido con este engendro. Esto lo averiguamos tras encontrar diferentes diarios de los bandidos repartidos por toda esta ala. También encontramos gran cantidad de cadáveres dejados a su suerte para que se pudran por todo el lugar. Cerca de la pira encontramos una improvisada adaga. Parece que ha sido construida con una piedra de matites y usada para asesinar a los prisioneros de los bandidos. En este lugar se encuentra gran cantidad de información sobre las atrocidades que el manto blanco está llevando a cabo. El manto blanco, que durante tanto tiempo se creía totalmente destruido, parece que ha estado maquinando todo este tiempo en las sombras, tratando una especie de ritual mediante el secuestro y el asesinato de gran cantidad de pobres desgraciados que osaban entrar en la selva de Maguma. Encontramos un diario de la prisión donde se encuentra información del campamento, los prisioneros y los recientes eventos acontecidos en esta parte de la selva de Maguma. Cuando finalmente avanzamos hacia la construcción, encontramos que es un campamento de prisioneros construido por los bandidos. Se puede observar como hay una jaula donde en su interior se encuentra parte del escuadrón secuestrado por ellos. En cuanto entramos al recinto, comienza el combate. Los bandidos comenzarán a atacarnos tanto a nosotros como a la jaula para poder acabar con estos prisioneros y evitar que descubramos la verdadera intención del manto blanco, así como las torturas y diferentes asesinatos que se ha llevado a cabo durante tantísimo tiempo. No se pueden dejar testigos de ello. A lo largo del encuentro se tendrá que luchar contra oleadas de enemigos, bandidos, que llegan para dar apoyo al campamento, además de derrotar a tres campeones, los líderes de estos bandidos, mientras evitamos que todos ellos destruyan en la prisión y maten a los prisioneros. Los campeones a los que nos enfrentaremos son El primero de ellos, Berg El segundo de ellos, Zane Y la última, Narela Cada uno de ellos tiene un tiempo determinado en el que aparecerán y podremos enfrentarnos. Durante este combate se puede utilizar ciertos recursos a nuestro alrededor para hacer el combate mucho más sencillo, tales como colmenas, cuargos o barriles de aceite. Durante combates se puede observar como el clima cambia radicalmente, pasando de un día soleado a de repente una nevada, un viento gélido. Parece que algo está alterando el lugar, tanto el clima como todo lo que acontece. Una vez derrotados los líderes, el resto de bandidos huyen despavoridos, mientras que los prisioneros son finalmente liberados. Pero encontramos que el líder de estos prisioneros, Bennet, no se encuentra entre los librados, por lo que debemos seguir avanzando para poder dar con él y salvarlo. Avanzamos hacia lo que parece una especie de cúpula o construcción, un templo, la última zona de ese ala de Raid, donde al parecer el líder de los bandidos tiene retenido a Bennet. A medida que avanzamos, encontramos más y más cadáveres, completamente quemados en el fondo de un precipicio, arrojados como si se tratara de basura. También salen a nuestro encuentro más bandidos y miembros del manto blanco. Encontramos una zona que parece haber sido congelada en el tiempo. Se pueden llegar a ver espíritus como los que encontramos al llegar a la percha de Wurzeval, espíritus atado a la tierra. También podemos encontrar gran cantidad de tumbas. Parece ser un campamento dedicado a labores o trabajos. Allá hemos trozo de matites metidos en barriles, gran cantidad de tumbas y diversos registros de las labores realizadas en ese lugar. Avanzamos hacia la construcción, esa especie de templo donde parece encontrarse el líder de esos bandidos. A medida que subimos por las escaleras vemos estandartes del manto blanco. Podemos observar que este líder es una figura muy importante del manto blanco, llamado Macías Gabriel. Cuando llegamos, encontramos a un prisionero encima de lo que parece ser una especie de altar con una matita encima de su cabeza. Pero justo antes de que podamos racionar, Macías lo sacrifica y este pobre desgraciado se convierte en un pedazo de trozo de Matías. Este es el propósito de este fanático líder del manto blanco, secuestrar a todo aquel que entra a la selva de Maguma para convertirlo en hematites para poder extraer su poder. Pero, ¿para qué se requiere tantísimo poder, tantísimas almas perdidas y secuestradas, aniquiladas, asesinadas? Esto no lo sabremos hasta la llegada de Ala 3, fortaleza de los fieles. Pero, ¿quién es Matías Gabriel? Es el fanático líder de los bandidos del paso de la salvación, así como un inquisidor del manto blanco. Es el último jefe de esta ala, la número 2, paso de la salvación. Originalmente, Matías estaba destinado al mapa Pantano de Matites, para asegurar que las tropas del manto blanco de allí permanecieran leales a los invisibles. Ya sabéis, suceidades. Pero a medida que la experimentación de la magia de Matites avanzaba para imbuir fragmentos en seres vivos, Matías fue convencido por el Justica Bauer de ser voluntario para este experimento. Para prepararse para esto, Matías partió hacia el paso de la salvación, donde supervisó los experimentos hasta que los sometió. Durante el combate con este jefe podemos observar algunas mecánicas o sucesos que se puede apreciar que Matías experimentó con él mismo en esta magia de Matites. Cada 45 segundos y hasta su transformación en abominación, sacrifica de forma aleatoria a un miembro de nuestro grupo. Si esta persona no es salvada antes de los 10 segundos, será completamente asesinado. Este sacrificio tiene el objetivo de convertirlo en Matites. Con esto se pretende hacer al pobre sacrificado aleatoriamente exactamente lo mismo con el que vivimos nada más llegar al templo de la salvación. Otra de las mecánicas que también podemos observar es que a partir del 40% de su vida se convierte en una abominación gigantesca. Pierde el control de su magia, de su vida, de su capacidad de razonar, volviéndose todavía más peligroso. Matías es capaz de controlar el clima. Esto podemos apreciarlo durante todo el combate, donde hay fases de fuego o tornados de fuego, parches de hielo, tormenta de lluvia y rayos, que se irán repitiendo hasta que Matías se ha derrotado. La alteración del clima se debe a la gran cantidad de magia con la que ha experimentado Matías en sí mismo, demostrando ser un poderoso mago. Pero que además, tras esta experimentación con la magia de Matites, se demuestra que Matías ha perdido por completo el control. Con lo que podemos apreciar que hace mucho tiempo que dejó de ser Matías y simplemente es un esbirro más del manto blanco. Es un combate bastante complejo, con numerosas mecánicas que van cambiando a medida que avanza el tiempo y llegando a ser muchas de ellas totalmente aleatorias. Tras finalmente derrotarlo, apreciamos dónde se encuentra el líder de Escuadrón, Bennett, enjaulado junto a un pilar del Templo de la Salvación. Procedemos a liberarlo y a saber más información al respecto lo que ocurre del manto blanco en esta selva. ¿Qué es lo que ocurre del Mersat? Tras una espectacular escena, llegamos a la conclusión de que el manto blanco ha regresado finalmente a Tyria. Está atacando de nuevo tras siglos de silencio, con un firme objetivo que debemos descubrir y parar sin duda. Y con esto, nos embarcamos en un nuevo viaje hacia la tercera ala de incursión, la fortaleza de los fieles, último enfrentamiento y última vanguardia donde se encuentra el manto blanco. Y antes de terminar, ya sabéis lo que toca. ¿Sabías que...? En el vídeo del Valle Espiritual comentamos que el modelo usado para Gorseval tenía como modelo básico el de un guiberno, y que esto también se repetía con otro jefe de las incursiones, pues es el caso de Perezón. El modelo al partir del cual se diseña Perezón fue el de un minotauro bípedo. El efecto que se le aplica a Berve, not the bees, cuando se utiliza la colmena de abejas contra él y que permite romper su barra de desafío, es una referencia a una famosa línea de Nicolas Cage en la película The Wicker Man, del año 2006. Zane utiliza habilidades de ladrón y retornado, además de utilizar dos pistolas de la flota del pacto. ¿Posiblemente se la robó alguno de los prisioneros? ¿Quizás sea esta una nueva especialización con la tercera expansión de Enzo Dragón? Narella aporta un lanzallamas, señal evidente de su amor por el fuego y la destrucción, que comparte curiosamente con su mentora Xaveta, la que le enseñó todo lo que sabía del uso de este aparato. Las tumbas que encontramos justo antes del combate con Matías podemos apreciar que poseen nombres, pues bien, hay tres tumbas cuyos nombres son Camerón, Chrislet y Warlord, que son una referencia humorística a tres desarrolladores del equipo de las incursiones de Arenaneta. En cuanto a Matías, tiene una frase muy característica y famosa que dice así, soy la guadaña del portador de la salvación, frase que resulta ser la misma que dice el Justicar Ablion en el pantano de Matías durante los acontecimientos de Guild Wars Prophecies. A lo largo de la raid, a ciertos momentos donde dependiendo de la raza y la clase que lleve nuestro personaje, los diálogos e interacciones cambian. Estos son algunos de ellos. Por ejemplo, si nuestro personaje es un Asura, a la hora de acercarnos a Pelazón por primera vez, antes de iniciar el combate o cuando ya lo hemos iniciado, puede llegar a tener hasta tres grupos de diálogos diferentes. Cuando nos acercamos a la pira de cuerpos quemados, se produce un diálogo que, dependiendo de la clase de nuestro personaje, puede tener ciertas variaciones, como sucede si llevamos o un necromancer. A la hora de avanzar por el paso de la salvación, llegamos a un momento en el que encontramos una serie de cuerpos tirados, arrojados por una especie de barranco. Bien, si descendemos a este barranco para examinar más detenidamente estos cuerpos, se produce una serie de diálogos u opciones que varían también dependiendo de la clase que llevemos en ese momento. Si llevamos un warrior, se produce una línea adicional de diálogo y, además, si poseemos un humano, rezará a Grendt para el alma de sus muertos. Bien, y con esto terminamos la historia oculta del paso de la salvación. ¿Qué os ha parecido? En mi caso, esta es mi ala favorita, ya que adoro el combate contra Matías. Llevo mucho tiempo haciendo incursiones y, hasta ahora que he empezado a hacer estos vídeos de historia, no era realmente consciente de la gran cantidad de historia oculta que hay en ellas. Es verdaderamente impresionante. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo Fortaleza de los Fieles. ¡Chao, chao!